La cúrcuma, también conocida como palillo, azafrán del pobre, jengibrillo y juquilla, es una planta de la familia del jengibre, por lo que en muchas ocasiones incluso llegan a confundirse la cúrcuma con el jengibre. Sin embargo, son bastante diferentes tanto en sabor como en propiedades. La cúrcuma es una especie muy popular en Oriente, siendo de las más utilizadas en la gastronomía especialmente de la India. Es de hecho uno de los ingredientes del famoso curry, uno de los platillos más famosos a nivel mundial y específicamente en la India. Es muy característica por su sabor suave y su color amarillo intenso que da los alimentos. Su nombre científico es cúrcuma longa. Existen al menos tres moléculas de gran importancia a nivel científico. Estas son la curcumina, demetoxicurcumina y la bisdemetoxicurcumina, conocidos en conjunto como los curcuminoides. Dentro de estos, la curcumina es un polifenol que ha demostrado tener propiedades potencialmente medicinales. Entre estas propiedades podemos nombrar su potencial antiinflamatorio, antioxidante, antibiótico, analgésico, antiulceroso, astringente e incluso antitumoral. Como pueden ver son bastantes realmente. Todo esto suena realmente muy bien. Sin embargo, muchas veces hay una gran diferencia entre las propiedades que se atribuyen a algo de manera popular y lo que puede llegar a demostrarse en un entorno clínico y en pacientes controlados. Así que lo que haremos en este video será ver qué tanta evidencia existe respecto a su utilidad en diferentes padecimientos y si existe algún efecto adverso del cual debamos de cuidarnos. También hablaré de algunos estudios específicos en enfermedades como la artritis reumatoide, el síndrome metabólico y estudios hechos también en personas sanas. Primero hablaremos un poquito de ese efecto antioxidante. Estas son por mucho las propiedades más famosas y por las que muchas personas consumen realmente a nivel mundial la curcumina incluso más allá de su sabor. Existe amplia evidencia de que la curcumina eleva la actividad de antioxidantes como la superóxido de smutasa y a su vez contribuye a disminuir los marcadores del estrés oxidativo. Algunas sustancias involucradas en el envejecimiento y la muerte celular. Antiinflamatorio. El estrés oxidativo es un marcador de diversas enfermedades crónicas. Las especies reactivas son sustancias secretadas por las células inflamatorias ante diferentes estímulos. Estos son estímulos a los que normalmente nuestro cuerpo debe de protegerse y contribuyen a su defensa, pero si llegan a darse en exceso pueden llegar a afectar su funcionamiento, que esto es precisamente lo que pasa con muchas enfermedades crónicas. Existen realmente muchísimos padecimientos que podríamos mencionar relacionados con la inflamación, pero solamente por mencionar algunos vamos a nombrar a la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes, la obesidad, el asma y el síndrome metabólico. La curcumina entonces ha demostrado reducir la inflamación por diferentes mecanismos como la reducción de interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. La osteoartritis es una enfermedad inflamatoria que afecta a más de 250 millones de personas a nivel mundial. Se caracteriza por ser una enfermedad dolorosa, progresiva e incapacitante. Un estudio realizado que incluyó a 40 pacientes quienes fueron divididos en dos grupos, un grupo recibió un curcuminoide y piperina y el otro recibió simplemente placebo. Lo que demostró este estudio es que hubo mejorías significativas en marcadores como el dolor y la función física, pero no hubo una mejoría en la rigidez articular. Además se observó una reducción de marcadores del estrés oxidativo que ya mencionamos previamente. Este fue un estudio relativamente pequeño, es decir, 40 personas en un seguimiento muy corto. Otro estudio que dio un seguimiento mayor a pacientes, es decir, por 8 meses, también llegó a demostrar una mejoría de los biomarcadores de rigidez y una disminución de las sustancias inflamatorias medidas en sangre, conocidas como citocinas. Es muy importante también mencionar que en ambos estudios se mantuvo el tratamiento estándar, por lo que en estos estudios no podrían demostrar una superioridad, por ejemplo, al uso de esteroides o de antiinflamatorios que son el tratamiento base de este tipo de padecimiento. Lo que evalúan sería su utilidad como un coadyuvante al tratamiento primario. Síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una enfermedad compleja caracterizada por la resistencia a la insulina, la hipertensión, la elevación de lípidos en la sangre, es decir, de las grasas y la obesidad visceral, es decir, un aumento de la circunferencia abdominal. Este padecimiento está altamente relacionado con la inflamación, por lo que la idea de que la curcumina o la cúrcuma pueda ayudar en su manejo no es realmente nada descabellada. Primero tenemos estudios a nivel animal y estudios a nivel in vitro, que han demostrado que la curcumina puede ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina, suprimir la adipogénesis, es decir, la producción de la grasa y reducir la presión arterial de una manera realmente pequeña, es decir, un efecto mínimo, pero aún queda la duda de si estos efectos se traducen en cambios clínicos en pacientes humanos. En un estudio que incluyó a 117 pacientes se buscó el potencial de los curcuminoides para reducir la inflamación, pero además se evaluó si reducía algunos de los marcadores de lípidos en el cuerpo como triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL y colesterol total. Lo que se encontró fue que los curcuminoides fueron superiores a placebo para reducir triglicéridos, colesterol total, por otra parte el colesterol LDL se mantuvo en niveles similares. Otra cosa importante es que no existen estudios grandes en humanos donde se evalúen los niveles por ejemplo de glucosa o de presión arterial, por lo que no se pueden hacer recomendaciones en este sentido. En cuanto al síndrome metabólico podemos decir que aún falta evidencia para hacer recomendaciones sobre su utilidad, sin embargo en el futuro podría surgir evidencia que ya sea que confirme o que deniegue estos hallazgos que de los que hablamos previamente. Finalmente vamos a hablar del uso de la cúrcuma en pacientes sanos. Existe una diferencia importante entre reducir marcadores de inflamación en pacientes con enfermedades y en pacientes sanos, principalmente porque una reducción en esta población puede ser poco significativa a un nivel clínico y también es mucho más difícil de identificar porque de base tienen bajos niveles inflamatorios. Un estudio que incluyó adultos sanos entre 40 y 50 años evaluó el efecto de los curcuminoides para reducir los niveles de lípidos en sangre, encontrándose que en general redujo únicamente los niveles de triglicéridos, pero no los demás biomarcadores como el colesterol, ya sea el total o el LDL. Es de mencionar también que este fue un estudio bastante pequeño que incluyó solamente a 38 pacientes, por lo que no pueden extraerse demasiadas conclusiones de él, por ser una muestra muy pequeña. Otro estudio interesante realizado en atletas incluyó un grupo de 47 ciclistas a quienes se le suplementó con varias cosas, la curcumina, la bauxelia cerrata, que es una resina del chicle y además se les indicó una dieta mediterránea. Esta es una dieta muy recomendable caracterizada por un alto contenido de antioxidantes. A estos pacientes se les dio seguimiento durante 12 semanas, encontrándose efectos positivos en la glucoxidación y la peroxidación de los lípidos. El problema aquí que tenemos es que no fue una sola intervención, es decir, se les dio otro suplemento y se les cambió la dieta, por lo cual es difícil hacer una medición de un efecto solamente de la cúrcuma, sin embargo la combinación parece ser buena. Como podemos ver, es mucho más complicado encontrar y demostrar beneficios en una población sana, porque en general suele llevar un estilo de vida más saludable y por el momento no puede afirmarse que haya un efecto realmente significativo, es decir, con base en la evidencia para mejorar la salud de las personas. Sin embargo, realmente el consumir cúrcuma es una intervención siempre y cuando se haga con moderación completamente inocua, por lo cual realmente no está de más consumirlo de vez en cuando y ojalá y el efecto positivo nos llegue. Ahora el punto es qué tan seguro es consumirlo y este es el punto con el que vamos a continuar. Efectos adversos. Si bien a dosis típicamente consumidas, la cúrcuma es inocua, más allá de su potencial de dañar la mucosa gástrica, es decir, producirles reflujo y demás molestias. Si se llega a aumentar la dosis pueden verse algunos efectos adversos y esto es muy interesante. Entre 0 y 3 miligramos por kilogramo de peso al día se consideran seguros, que esto es lo que consumiría la gran mayoría de las personas. Sin embargo, en un estudio donde los pacientes recibieron dosis entre 500 miligramos y 12 gramos, que es muchísimo más de lo normal, se reportó que los pacientes sufrieron efectos como diarrea, dolor de cabeza, rash y evacuaciones amarillas. Mientras que en otro estudio después de consumir dosis altas por cuatro meses se reportaron efectos adversos como náuseas, diarrea y una elevación de la fosfatasa alcalina y la lactato deshidrogenasa. Fuera de esto realmente no se han reportado efectos adversos graves más allá de la anafilaxia, que es una reacción inmunológica muy grave que puede llevar a la muerte pero que puede pasarte con cualquier otro alimento como por ejemplo el cacahuate o la fresa. Un último punto que quiero mencionar es la acción farmacológica de la cúrcuma, esta se ve afectada por mecanismos naturales del cuerpo, por lo que compuestos como la piperina potencian los efectos de los curcuminoides al aumentar los niveles circulantes en la sangre. Como puedes ver la cúrcuma tiene algunos componentes con un potencial muy interesante para tratar muchísimas enfermedades, desde que bajamos la inflamación la realidad es que podemos tratar varias enfermedades, sin embargo la realidad es que también faltan estudios más robustos, con más población siguiéndolos durante más tiempo para saber si esto es un efecto primero duradero y segundo adyuvante o como tratamiento primario. En general podemos decir que el consumo es seguro a dosis bajas como las que pueden obtenerse a través de la dieta, sin embargo aún persiste la duda de si su suplementación mediante fármacos o mediante pastillas o tabletas a largo plazo es segura. Finalmente espero que esta información te ayude a tomar la decisión de si utilizarla como un adyuvante o como un tratamiento, realmente de manera personal te puedo decir que es seguro consumirla en general por lo cual no habría demasiado debate realmente. Además de la cúrcuma existen otros alimentos con un gran potencial para tratar enfermedades, por ejemplo la moringa, sin embargo existen muchos mitos respecto a su uso, así que si te interesa saber más sobre este tema te invito a ver el siguiente vídeo. Esto es todo en esta ocasión, yo soy el doctor sin doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego.